No te hace el bamboleo tampoco, no te hace el bamboleo aquí arriba. Sí, sí, abajo no te hace nada, en el aire no. ¡Gracias! En serio que es súper guapo, da mucho acojón cuando estás soldado del cacharro, pero es mucho más rápido que el puente, menos impresión. Va, 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 ahí me ha dado menos impresión. Mucho más rápido. Es más tiempo, y esto es mucho tiempo. ¿Qué pasa con el chico? No, 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 no. No, porque si no vas a soltar a eso. No, porque si. Yo te soltaré tres, dos, uno, cero. Si no, no te suelto. Yo no hago hostiadas. Una mano aquí. Vale, o si no así. Vale, de acuerdo. Tres, dos, uno. No, no, no. Rebe. Tres, dos. Ahí, ahí, ahí. Venga. Venga, vale. Tres, dos, uno. Ahí te veo. ¡Escorpórate y coque la cuerda! ¡No! Yola 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 Me decía Hasta que no te mosquees conmigo No me voy a tirar No, no nos ha mosqueado 7 minutos Haga doble